Chaminillos locos y chorrinillas locas Chaminillos locos y chorrinillas locas Chaminillos locos y chorrinillas locas parece que le falta un poquillo el aceite de calentarse pero bueno, que vaya poquito a poco la echamos y la doramos un poco ¡ay que bien huele! huele la cebolla bueno, ahora echamos los 3 dientes de ajo las manos como siempre digo bien limpicas en la cocina y lo seguimos ahí sofriendo y el pimiento pues se lo echamos ya también el pimiento verde bueno, pues ya está doradillo y ahora vamos a echar el pimiento rojo que ya os he dicho que si lo echáis fresco pues lo echáis antes y si es de estos que ya están asados pues ahora en este momento esto le da un sabor buenísimo y lo sofreímos un poco tampoco hace falta que lo friamos mucho porque ahora va al horno todo todo que te cisna bueno pues ya está frito y lo vamos a sacar de la sartén porque ahora tenemos que freír el bacalao que hay que ver también para grabar los vídeos cuántos cacharricos se ensucian yo haciendo de comer todos los días a diario no ensucio tanto cacharricos pero bueno para que lo veáis bien visto a ver que no quede ahí nada ahora para el bacalao echamos un poquillo más de aceite para freírlo y como he dicho que tampoco hace falta que ni lo friamos tanto ni porque va al horno ponemos la sartén y echamos otro poco más de aceite de oliva virgen extra como este de aquí de la guardia que está muy bueno con ese hay de sobra y ahora lo que tenemos que hacer es los filetes estos de bacalao pues enharinarlos cuando el aceite esté más caliente y freírlo un poco el aceite ya está caliente y vamos a pasar los lomos estos del bacalao por una poca de harina y los freímos un poco ya sabéis que el pescado tampoco hace falta que ni que se fría tanto ni que no se pase así que así un poco y luego estas dos colas que hay aquí que las colas me tocarán a mí y ya está cuando esté os lo enseño bueno mira los dos lomos ya los he sacado como veis están un poco dorados están como cegados pero tampoco así hayan usado tanto tiempo porque ahora van al horno y eso queda muy seco y ahora vamos a sacar la cola esta y ahora retiro ya el aceite este y vamos a montarlo para que veáis como se hace lo sencillo que es y lo rico que está y vamos a montarlo del tomate frito que lo tenéis frito casero muy bueno que lo es de bote también está muy rico como más os guste a vosotros echamos ahí porque como va hoy son cuatro tres y cuatro y ahora cogemos el bacalao o como ya os he dicho que si tenéis merluza o cualquier otro pescado da igual lo que tengáis y lo colocamos ahí uno a ver si me sale bien quiere una que salga las cosas bien y es cuando peor sale dos ahora las colillas estas una aquí y la otra ahí yepa ahí bueno ahora cogemos la verdurilla que teníamos lo voy a hacer con el tenedor y la echamos por encima como veis al bacalao no le he echado porque porque aunque ponen que se apunta de sal que siento que si lo otro yo no le he echado sal porque ya sabéis que suele ser saladillo echamos toda la verdura por lo alto y ahora le voy a echar también una poca de pimienta que le da muy buen saborcillo así y ahora os voy a enseñar que seguro que lo sabéis hacer porque yo sé que lo sabéis pero bueno para quien no el alioli que yo se lo hago casero también y vamos a hacer el alioli a ver si me sale os voy a decir como yo lo hago lo primero que he hecho un diente de ajo he hecho un huevo ahí y del perejil mirad que bonito que le acabo de coger de mi macetilla que tengo yo ahí en el patio he hecho así un poco ahí tampoco mucho y ahora la echamos así para un huevo una cosa así que sepa ahora esto es aceite de girasol no lleno el vaso lo he hecho y ahora vais a sentir ruido porque yo ya esto no puedo quitarle el ruido a y un chorreón de vinagre que se me había olvidado así que sepa también le podéis echar limón pero yo le voy a echar vinagre y mira que como dije una vez tengo limones ahí para dar y tirar y ahora vamos con la batidora que esto yo ya no puedo quitarle el ruido lo siento ojalá no me pegue un calambrazo que me pegue algunas veces y ahora metéis la batidora ahí sin levantarla empezamos ahí ahí y ahora en este momento yo le añado un poco de aceite de oliva ya levanta vamos a salir otra vez la levanta y ya está hecho el alioli y como va a sobrar porque me va a sobrar pues ahora frío unas papas y se lo echo por encima y nos vamos a poner hoy como el quico bueno mientras he estado haciendo el alioli he encendido el horno a 200 grados para que se calentara y ahora vamos a echárselo al bacalao al bacalao también le he echado una poquita de pimienta molida por encima y a lo que es las verduras una poca de sal y ahora le vamos a echar al alioli que os gusta mucho le echáis más que os gusta poco le echáis menos mira uy que rico a nosotros como nos gusta le voy a echar cantidad ahí ahora al otro vamos a echar otro poquillo ahí y ahora a las colillas que me van a tocar a mí por lo endiño bien de alioli que me gusta a mí y ahora ese y a ese ya está ¿veis? ha quedado ahí un poco pues ahora frío unas papas y se lo echo por encima y encima sirve de acompañamiento para el bacalao y ahora al horno unos 10-15 minutos y ahora veréis el resultado bueno y para que veáis que no hay trampa ni cartón ya está ahí el bacalao terminado y vamos a emplatar ahí he echado ahí un chorroncillo de tomate como hacen los grandes chefs haciendo ahí una olilla o no sé qué es lo que hace y vamos a poner el bacalao de Bilbao vamos a echarle unas poquillas patatas que lo podéis acompañar con las patatas con arroz blanco con lo que queráis pero que vamos que así que coméis muy bien con el bacalao nada más y el alioli ahí lo tengo para ahora echárselo a las patatas y y una cosa que si no queréis hacer alioli pues lo compráis y esto que también hay y eso ya a gusto de cada cual y mirad que plato más bonito queda y de verdad que está riquísimo con cualquier pescado que lo hagáis bueno 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 aquí está el bacalao mirad que rico que pinta ahí he echado el chorretillo también de alioli y que lo hagáis y que lo hagáis de verdad que está muy rico muy rico y ya está ya está otro que haga entonces un poco que la semana va a ser y que lo hagáis que lo hagáis un poquito aquí que lo hagáis Gracias.